10 superhumanos que no creerás que existen. Número 10. Hyyoti Ray. Es conocido como el Spider-Man de la India, escalando paredes a una velocidad impresionando. Hyyoti siempre ha tenido pasión por escalar. Ya crecido, vio tropas de monos balanceándose en los bosques cerca de su casa. Tomando la inspiración de estos ágiles animales, hoy en día, es capaz de treparse a una estructura de 6 pisos en cuestión de segundos. Número 9. Yves Rossi. Archie conocido por sus apariciones en varias películas, series, y sobre todo en Los Simpsons, Yves Rossi es el primer hombre capaz de elevarse del suelo utilizando un jetpack. Puede volar a unos 260 kilómetros por hora, y tiene una autonomía de 6 minutos. Este hombre es como Batman, no tiene superpoderes pero es un científico que él mismo inventa sus aparatos. Número 8. Dan Meyer. Es uno de los mejores tragasables del mundo. Dice que su secreto es controlar las respuestas automáticas de su cuerpo a la espada que empuja hacia abajo por su garganta. Estuvo cerca de la muerte cuando se perforó el estómago tragando 7 espadas a la vez. Dice que es capaz de tragar navajas de 15 pulgadas y hasta cuchillas curvas. Número 7. Salimaini. Este hombre de 26 años de edad, de Argelia, ha sido apodado el hombre que come cualquier cosa. Sus increíbles hazañas estomacales incluyen masticar velas, plástico, tubos fluorescentes, aserrín y diarios. Descubrió su habilidad cuando ayunaba durante el mes sagrado del ramadán. Número 6. Skill running backen. Este hombre es apodado como el hombre super equilibrio. Tiene la habilidad super humana de anular el miedo ante reacciones innatas, bien balanceándose en una bicicleta a mil metros sobre un fjordo noruego, o haciendo equilibrios en un trapecio colgando de un globo de aire caliente, confiando su vida a su cabeza fría. Es un artista del equilibrio que ha perfeccionado su técnica con el control que el yoga ejerce sobre su cuerpo. Número 5. Timfiede. Es apodado el hombre antiveneno, ya que se ha convertido a sí mismo en un conejillo de indias, permitiendo que algunas de las serpientes más mortíferas del mundo lo muerdan, para con ello obtener estudios sobre el veneno, y espera ayudar a reducir las 20.000 muertes anuales causadas por mordeduras de serpientes en todo el mundo. Dice ser capaz de sobrevivir a la picadura mortal de la mamba negra. Número 4. Norman Gary. Es apodado la abeja humana, es capaz de hacer que un enjambre entero de abejas, cubra todo su cuerpo como si fuese un traje viviente. Es capaz de hacer creer al enjambre que él es su reina y entonces le rodean para protegerlo. Un mal movimiento podría desencadenar una cadena de picaduras que podría ser fatal. Entrenó abejas para realizar escenas de acción en películas, series de televisión y anuncios comerciales. Número 3. Timo Kaukonen. Es el campeón mundial de sauna y apodado la ola de calor. Regularmente lleva su cuerpo hasta límites inimaginables de resistencia al calor. Capaz de soportar 16 minutos a temperaturas tan calientes como para hervir el agua. Cuando compite, entra a una sauna precalentada a 110 grados, 30 grados más elevado de la que una persona normal podría resistir. Número 2. Yang Wangue. Este hombre apodado ojos de acero, puede jalar carros con las cuencas de sus ojos, a pesar de que él pesa apenas 100 libras. Se necesitan años de entrenamiento para endurecer los párpados, hasta llegar a este tipo de nivel en el que se pueden realizar hazañas como esta. No es que los párpados hacen el levantamiento, es la parte de abajo del hueso, reveló. Número 1. Tomo Ben. Este hombre es apodado el estómago de acero, ya que una de sus habilidades es la de poder resistir un carro sobre él con personas adentro, pero en 2010 rompió todos los récords, ya que 9 camiones pasaron por encima de Tom en rápida sucesión. Mostrando su extraordinario talento, la fuerza de su estómago y sus músculos abdominales, le dan el estatus de superhumano. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta y suscríbete para ver más vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!